¿Qué hay mi gente? Espero que estén muy bien el día de hoy, día nuevo, aventura nueva, hay un par de cositas que tenemos que hacer el día de hoy y otras que no queremos hacer, ¿verdad? Pero tenemos que hacer como lo que voy a hacer ahorita, voy para el trabajo, pero pues ni modo Y discúlpense ahí un poquito de ruido, pero es una combinación entre el mofle y el camber de las llantas, porque pues mis llantas no están así, mis llantas están un poco así las de atrás Porque está bajito el carro, pero bueno, ahí les digo que mil disculpas si escuchan un ruido así medio extraño Y como les digo, es viernes, mi último día de trabajo, porque tengo una semana de vacaciones, algo que ya me hacía falta Lo chistoso es que estuve un año, cuando empecé a trabajar en ese lugar estuve un poquito más del año, sin un día de descanso No más bien, mis días de descanso sí, los normales, pero sin pedir días extras ni vacaciones y como si nada Y ahorita ya después del año que me dan vacaciones, pedí vacaciones ahorita que me fui a Orlando a finales de julio, principios de agosto Y pues ya quiero otra vez vacaciones, o sea, la verdad es que uno se acostumbra a descansar, no es por nada Pero pues bueno, una semanita no nos va a caer nada mal Y pues esperemos que el día de hoy esté un poco tranquilo, porque pues no hace sol, o sea, tranquilo en el aspecto de que no tan pesado Porque pues, como les dije en el anterior video, ya el calor se está yendo, ya se está empezando a sentir el otoño Chéquense, siempre paso por desapercibido cuando voy entrando a la isla para trabajar Pero pues para la gente que nunca ha venido aquí, la verdad es que sí se le haría un lugar muy bonito Porque la verdad, lindo sí es Chéquense Mar por los dos lados Algo pues, que no se ve tan a menudo Pero pues como yo trabajo todos los días aquí, ya se me hace algo X Pero pues bueno amigos, ya estoy llegando aquí al trabajo, así que los dejaré por nueve horas Bueno, para ustedes solo van a ser un par de segundos, para mí van a ser nueve horas Así que, ahorita nos vemos Ya por fin salí de trabajar ¿Vieron qué rápido fue? Bueno, para ustedes, porque para mí, nueve horas, la verdad es que sí está un poco cabrón Y ahora, como me vine a cortar el cabello Me acordé que no traigo efectivo, así que Estoy aquí en fila para el cajero automático para sacar dinero Y irme a cortar el pelo Ahora me lo corto Bueno, últimamente me lo he estado cortando donde antes vivía Así que, del trabajo, vine para acá Y ahora me toca regresar a la casa Que tengo que hacer un par de cositas Porque mañana voy a salir Como les digo, hoy fue mi último día de trabajo Tengo una semana de vacaciones Así que, estoy contento gente Pero pues Tengo hambre también, no he comido nada Comí una pasta que me llevó a trabajar Una pasta alfredo Pero la verdad es que no fue Del todo mi agrado, la verdad Porque no me gustó No sabía muy bien No sé por qué Será porque ya estoy acostumbrada a la de A comer la pasta del Olive Garden Pero pues bueno Ya voy a por fin pasar Así que, ahorita nos vemos Vengo saliendo de la barbería No sé por qué estoy grabando Si estoy 90% seguro de que no me veo Ni madres Pero bueno, voy saliendo de la barbería Apenas, o sea Se hizo de noche Ya van a dar las 8 Es que Hoy no me lo corté con el que Normalmente me lo corto Porque ando de vacaciones Pero me corté con otro socio de él O de un boricua Que me lo dejó muy padre, la verdad A mí, yo no sé por qué No sé si a ustedes les pasa lo mismo Pero Siento que entre más se tardan en cortármelo Me gusta más Porque siento que le ponen más empeño En cómo lo hacen No sé Tal vez estoy loco Pero pues es mi forma de pensar Y pues me lo dejó muy bien, la verdad Me lo dejó muy, muy, muy bien Pero ahora estoy en un dilema Porque pues Ahorita les cuento el dilema que estoy Porque ya casi estoy llegando a Walmart Y Y aparte siento que no me veo Pero bueno Como les digo Vengo aquí a Walmart De rapidito Buscar unas cosas para Para hacer de comer Que ya me están esperando también en la casa Según yo no me iba a tardar Pero pues bueno Y ahorita Estamos entrando al parqueo de Walmart Compro lo que tengo que comprar Y ya nos vamos para la casa Ya salimos de Walmart Compré nada más lo indispensable Que necesitaba para comer Que es huevo Y sodas Porque pues Huevo Puedo comer Todo lo que hay Y soda Sin soda no te como Así que Llegamos para la casa Y ya nada más compramos lo indispensable Y Me tengo que apurar porque Me ando muriendo de hambre la verdad A ver si no pega mi carro Con esta caja de sodas Cualquier cosita pega Y como les decía Tengo algo que hacer Mañana voy a ir para Miami Y tengo que lavar unos tenis Que los que me llevé a Orlando La última vez que se mojaron Se mojaron No los he lavado Se apestaron Por lo obvio Se mojaron Y pues se apestaron No los he lavado Y los tengo que lavar Mi idea era lavarlos Desde temprano Pero pues Ya ven que me tardé aquí Y pues A ver si se sacan para mañana Me voy mañana temprano Como a las 9 10 de la mañana A ver Esperemos Si no Tendremos que usar una alternativa Porque esos están muy cómodos Para caminar Pero pues Si no se puede Pues ni modo Amigos ¿Qué creen? Una buena noticia Revisé mis tenis Porque no los había checado Desde la Desde que me había regresado De Orlando ¿Verdad? Y pues ya no huelen feo No están sucios O sea lo único que era Que estaban apestados Con humedad Porque se habían mojado Pero no era que estaban sucios Así que ya no los voy a lavar Los voy a llevar mañana Y bueno Más bien al rato Porque pues ya son Pasan de las 12 Venimos aquí al car wash Porque vamos a ir a Miami Como les digo Al rato Y en la mañana Y pues el carro No tiene que ir limpio ¿Verdad? Porque pues Si no hay carro limpio No hay viaje seguro No sé por qué dije eso Pero pues me gusta Esa frase Pero pues bueno Ya nada más Vamos a terminar De lavar el carro Yo digo lavar Y yo estoy aquí grabándome Bueno ya no vamos a Terminar O ellos van a terminar De lavar el carro O ahorita les voy a ayudar Para que no digan Que no hice nada Así que En un ratito nos vemos Buenos días Ya estoy listo ya Vamos rumbo a Miami Y chequense El anfit del día de hoy Como pueden ver Decidí llevarme Otros tenis diferentes Al final Los otros ya ni me los llevé Para que pues Combinara un poquito mejor ¿Verdad? Y pues nada Ya nos vamos Vamos un poquito tarde Algo que ya no es nada raro Pero bueno A comenzar el día de hoy ¡Suscríbete! Como ya se había comentado Pero venimos a Miami A recoger a mi prima Que viene de México Así que ahora sí Se está reuniendo La familia por acá Y ahorita estamos En los Everglades Ahora por fin Se nos va a hacer Nos vamos a subir A un bote de esos de aire Para ver a los lagartos Ya vamos Así que No Ya nos están llamando Para ir Y pues por fin Se nos va a hacer Subirnos a un bote Eso es mi primera vez La verdad Así que estoy emocionado Y el tour es de una hora Así que va a estar divertido Esperemos que se haga ganar Los policías En el caso Pero no vamos a poder ¿Por qué muchas gracias a nuestro Ah, la 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 la, le, 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 le Rumba, rumba, rumba Que viva la rumba Que viva la rumba Que viva la rumba Que viva la rumba Rumba, 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 rumba Amigos, la verdad pensé que la ida en bote a los Everglades iba a ser un fracaso como ya es costumbre en todas mis aventuras Porque empezó a llover y aparte ningún cocodrilo quería salir, ningún lagarto La verdad es que ya estábamos a punto de darnos por vencido El recorrido es de una hora, así que ya estábamos como los 45 minutos y no salía nada Y así de un de repente, como vieron en el video, salieron dos Hasta yo le estaba diciendo a mi cuñado, parece que esta gente los tiene entrenados Porque con tal de que se te consuma rápido tu hora, te dan la vuelta como mensos y ya la mera hora Yo hasta le dije, le dije Güey, de seguro esta gente ya los tiene entrenados Ya cuando nos tengamos que ir es cuando van a salir Y como fue, o sea, ya faltando como 15, 10 minutos para que se acabara el tour Salieron dos Y aparte empezó a llover Parece que la lluvia está detrás de mí Parece que estoy salado con la lluvia Porque en cada aventura que voy empieza a llover Pero bueno, ya estamos de vuelta en la casa Todo bien, mi prima llegó muy bien Y pues vamos a comer porque me estoy muriendo de hambre La verdad es que no he comido nada bien el día de hoy Porque pues ayer comí pasta, Alfredo, con camarones Y parece que los camarones me hicieron daño Así que no he querido comer nada el día de hoy Solo me comí hace rato unos tacos Y lo que voy a cenar ahorita ya será todo Y el día anterior tampoco no comí nada Y pues ya vamos a comer porque sinceramente este paseo en bote me abrió el apetito Vamos a probar los lentes de realidad virtual con mi prima Con un video de terror, a ver qué tal Ayy 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 Yo creo que mi papá se me retuvo más con el güey Creo que si se asustó de verdad Ayy Gente Se me había olvidado por completo Que el Cruz Azul jugaba hoy contra las Chivas Van 2 a 2 Como les digo, le acabo de poner hace como 5 minutos Así que no sé quién ha jugado mejor No sé si los goles han sido legales O sea que si estuvieron bien O hubo fueras del lugar O sea, no sé nada del juego Se me olvidó por completo Pero pues 2 a 2 Todavía hay tiempo Hay 5 minutos Así que Esperemos que Cruz Azul gane Porque Hicieron cambio de técnico Y espero que esto les sirva Porque La verdad que estamos pelados Pero bueno Ya nada más voy a acabar de ver el partido Y me voy a ir a dormir Porque hoy ha sido un día un poco cansado Son 2 horas y media de para allá 2 horas y media de regreso La verdad que fue un día muy cansado el día de hoy Pero pues bueno Ya saben que si les gustó este video Le pueden dar manita arriba También si no estos subjetos me ganan Y saben que te pueden suscribir Totalmente gratis Así que pueden aprovechar Y también aquí abajo Como de costumbre Les voy a dejar mis redes sociales Para estar en comunicación Ya saben las que tengo Twitter, Instagram, Snapchat y Facebook Y Pues nada amigos Me voy a pasar a retirar Porque ya estoy hablando mucho Y nos vemos en el siguiente video Chao